El Intendente Municipal suscribió un convenio con la Subsecretaría de Obras de la Nación por un monto total de 55 millones de pesos atinente a la remodelación y una intervención urbanística, digamos, en el acceso. Lo que yo estoy bastante, digamos, molesto y he planteado en redes sociales es que primero uno no se puede cuestionar las intervenciones que se hagan desde el Estado, lo que sí me parece un monto totalmente excesivo y a mí no me justifica los argumentos del Departamento Ejecutivo manifestando que son fondos afectados, porque en realidad la Subsecretaría de Obras tiene un montón de competencias. Podés realizar viviendas, podés realizar tareas de hábitat, de infraestructura, equipamiento comunitario. Podríamos avanzar, por ejemplo, el centro de referencia a Medino, referencia social y salud comunitaria a Medino, la ampliación que hace el municipio tiene un costo de un millón de pesos. ¿Quién va a cuestionar algo tan esencial? Ahora, imaginate que haríamos, si eso sale un millón de pesos, que haríamos con 55 millones de pesos. Podríamos avanzar en más centros de referencia, estamos necesitando un centro de referencia en todo lo que es el corredor de acceso, Ruta 33, Club Ferro, La Rural. Podríamos avanzar en más viviendas, más equipamiento comunitario, fortalecer las instituciones de Trenquelauken. Yo no quiero caer en esa dicotomía, que es prioritario y que no, pero con racionamiento, con sentido común, estoy planteando que es excesivo. Mi crítica, más que al Intendente, es a las prioridades que tiene el Ejecutivo Nacional. Tenemos un sector productivo, social, en riesgo, en todo el corredor del oeste de la provincia de Buenos Aires, por las inundaciones, por la situación socioeconómica, y que se asignen de manera lisa y llena 55 millones de pesos. Y sí me preocupa el Intendente de que, en realidad, cuando él discute con Frigerio, le digo, mirá, gastemos, no sé, uno, dos, cinco, pero no, gastemos 55 millones. Y es algo que realmente no tiene ningún sentido vinculado a una cuestión de oportunidad y de conveniencia en este contexto. Ese es el planteo que estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. Estoy convencido, me sorprende que no nos hayamos alzado muchos más dirigentes en ese sentido. Es una locura gastar 55 millones de pesos en el acceso. Es decir, pero uno no es que se niega a todas las acciones de intervención que se realicen, pero con un grado de moderación, entendiendo que tenemos cuestiones anteriores y prioritarias para ejercer acá en Trenquelauque.